Y Viejitas pero bonitas nos acerca a Napoleón vive Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Viejitas pero bonitas Tres Grupero Televisa California ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje Facebook Tres Grupero Oficial